Para toda la gente de Mendoza Hoy me puse a recordar Momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar Que todavía no te olvidé Me acuerdo de tus caricias De los besos que me dabas Hoy me puse a recordarte Mientras lo hacía por dentro lloraba Te recuerdo todavía Te recuerdo En mi mente siempre estás Yo te recuerdo Te lo juro vida mía Te recuerdo No te puedo olvidar Yo te recuerdo Yo te recuerdo Hoy me puse a recordar Momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar Que todavía no te olvidé Me acuerdo de tus caricias De los besos que me dabas Hoy me puse a recordarte Mientras lo hacía por dentro lloraba Te recuerdo todavía Te recuerdo En mi mente siempre estás Yo te recuerdo Te lo juro vida mía Te recuerdo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo te recuerdo Marajacha y toda la gente de San Juan Gracias por ver el video.